A ver mi gente, nos vamos a jugar con quien es creo que quien es el del yo-yo. A ver entramos. A ver activan los sonidos. A ver si es lo que tenemos. A ver si hay un vaso, a ver si hay un vaso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!